Buenas tardes a todos y todas. Señor Presidente, compañeros, compañeras, diputados, asesores y asesoras, periodistas, personas que nos acompañan en la barra de público, tengan muy buenas tardes. El martes anterior se llevó a cabo en el Salón de Expresidentes la presentación del libro Los cinco mitos acerca de las armas nucleares, del escritor Walt Wilson, cuyo objetivo es informar la verdad real acerca de estos equipos de destrucción y sus nefastas consecuencias al futuro para la humanidad. Sin duda alguna, las armas nucleares son las más peligrosas de la Tierra. Tan solo una es capaz de destruir una ciudad entera, además de matar potencialmente a millones de personas y poner en peligro tanto el medio ambiente como la vida de las generaciones futuras. Ya sea sus efectos a largo plazo, resultan devastadores. Su sola existencia ya supone un riesgo muy alto. Aunque las armas nucleares solo se han utilizado dos veces en la historia, a saber, en los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki, en 1945, en la actualidad aún existen gran cantidad de estas. Incluso, a la fecha, se han llevado a cabo ya más de 2.000 ensayos nucleares. Las explosiones nucleares producen muy diversos tipos de efectos, todos ellos tremendamente destructivos en todos los aspectos. Sus efectos se clasifican en primarios y secundarios. Entre los primarios encontramos la onda expansiva, el pulso de calor, la radiación ionizante y el pulso electromagnético, y en el grupo de los efectos secundarios se encuentran los efectos sobre el clima, el medio ambiente, así como el daño generado a la infraestructura básica para el sustento humano. La radiación ionizante, por ejemplo, disminuye las defensas del organismo y a su vez agudiza la posibilidad de infección de las heridas causadas por la explosión, aumentando así la mortalidad. Por ejemplo, una bomba típica de unos 20 megatones alcanza una temperatura en su interior de 300 millones de grados Celsius, siendo que el centro del Sol tan solo alcanza 20 millones de grados. El efecto es tan brutal que nada queda en pie, pues con apenas un megatón una bomba mataría a todo ser vivo situado a 15 kilómetros a la redonda, dejando un área de abastación con un enorme cráter de varias decenas o cientos de metros. En caso de sobrevivir a la explosión, los seres humanos experimentarían, pocas horas después de esta, una serie de síntomas tales como sed intensa, náuseas, fiebre, manchas en la piel producidas por hemorragias subcutáneas, etc. Luego el paciente entra en un periodo de latencia durante el cual sus defensas, o sea los glóbulos blancos y la capacidad regeneradora del individuo, mengúa considerablemente, dejándolo más expuesto a enfermedades e infecciones. Una o dos semanas más tarde se entra en la fase aguda de diarreas, pérdida de cabello y hemorragias intestinales hasta su muerte. Esta radiación se expande en forma de una especie de onda de calor o pulso térmico, que abraza todo lo que encuentra provocando en las regiones más próximas a la zona cero, la combustión de todo lo inflamable, personas incluidas. En estas zonas cero se funden y evaporan metales y rocas, y aún en lugares más lejos se quemarían las cosas originando así grandes incendios. Para una bomba de 20 megatones, cualquier persona expuesta a 45 kilómetros de distancia sufriría quemaduras de segundo grado. Además, la onda de presión de las explosiones subterráneas puede prorrogarse a través de la Tierra y causar terremotos menores, pues la teoría sugiere que una explosión nuclear podría disputar rupturas de fallas geológicas y así causar un sismo mayor a distancias de pocos cientos de kilómetros del punto de impacto. Por otra parte, si el intercambio nuclear adquiere magnitudes globales, entonces la capa de ozono se verá muy debilitada por la presencia de abundantes óxidos de nitrógeno de la atmósfera y el propio calor de las explosiones. Desde hace varios años se han creado tratados multilaterales con el propósito de evitar la proliferación nuclear y los ensayos nucleares a la vez que fomentan el desarme nuclear, entre ellos destacan el tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, el tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera y en el espacio ultraterrestre y el trabajo del agua, conocido también como tratado de prohibición parcial a los ensayos nucleares. Lo que sobra del discurso lo voy a agregar al acta, señor presidente, para no retrasar con el hecho de hoy. Muchas gracias.